Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, mientras asiste a una conferencia en Estambul, la doctora Alitea se encuentra con un genio que le ofrece tres deseos a cambio de libertad. Primero, la académica cree que está alucinando. Después, como experta en mitos, sabe que la oferta es engañosa. Así que hoy veremos. 3.000 años esperándote. La película comienza con la solitaria erudita británica Alitea mientras viaja a Estambul, donde dará una conferencia sobre la conexión entre las ciencias y los mitos. Cuando ella baja del avión, un hombre resplandeciente de aspecto extraño que nadie más nota intenta guiar su carrito de equipaje hacia lo que él llama misterio, pero cuando aparecen los colegas de Alitea, el hombrecito huye. Alitea les cuenta a sus amigos lo que pasó y ellos, en tono de broma, responden que debe haber visto un genio. Más adelante, durante la conferencia, Alitea ve a otro extraño hombre brillante entre la audiencia que nadie más puede ver. Cuando ella comienza a explicar que los viejos dioses se convirtieron en lo que conocemos como ciencia y que los viejos mitos ahora son metáforas, el hombre extraño lo llama basura y salta sobre ella, haciéndola desmayarse. Se despierta solo unos minutos después y sus compañeros la llevan a su habitación mientras el público le ofrece un aplauso. Una vez terminada la conferencia, Alitea va al centro para visitar tiendas de antigüedades, ignorando la preocupación de sus amigos y prometiendo que se siente bien. En una de estas muchas tiendas, encuentra una curiosa botellita azul y decide comprarla en lugar de algo más sofisticado. A la mañana siguiente, en el hotel, lava la botella y finalmente logra abrirla, lo que libera a un genio que ocupa la mayor parte del espacio de la habitación. Después de probar diferentes idiomas, Alitea descubre que Jean habla griego y él le explica que no debe temerle. Él está en deuda con ella ahora y le concederá tres deseos, aunque ella no puede pedir más deseos, la vida eterna o el fin de todo sufrimiento. Mientras habla, Jean toca todas las cosas alrededor de la habitación, enciende la televisión y rápidamente aprende inglés a través de sus transmisiones. Luego, Jean le pide a Alitea los deseos de su corazón, pero Alitea se siente incómoda con el concepto y necesita pensar en ello. Primero, comparte parte de su historia que nunca le ha contado a nadie. Cuando era una niña que estudiaba en un internado para niñas, ya era una persona muy solitaria. Un día, un misterioso niño sobrenatural comenzó a visitarla y a hacerle compañía cuando estaba pasando por momentos difíciles, contándole historias en un idioma que solo ellos dos sabían hablar. Sin saber por cuánto tiempo se quedaría, Alitea comenzó a documentar todo sobre este chico, pero cuanto más realismo intentaba insertar, más comenzaba a dudar y comenzaba a sentirse tonta. Después de un tiempo, lo quemó todo en el horno de la escuela y desde ese día no volvió a ver al niño. La conversación se ve interrumpida por la llegada del desayuno de Alitea, aunque no abre la puerta hasta que Jean desaparece. Después de colocar el cartel de no molestar en el pomo de la puerta, Alitea se da vuelta y descubre que Jean ha reducido su tamaño y ha transformado el humilde desayuno del hotel en algo extravagante. Para ganar algo de tiempo hasta que decida un deseo, Alitea le pregunta cómo terminó Jean dentro de su botella y él explica que ese es su tercer encarcelamiento porque siempre ha sido un tonto que se deja llevar por conversaciones con mujeres. Todo comenzó cuando Jean entabló una relación con su prima Sheva, la reina de la tierra que era mitad Jean y tenía un espeso claro de pelo negro en las piernas. Jean era su juguete y su confianza, pero todavía se sentía libre porque se le permitía ir y venir cuando quisiera. Esperaba poder convertirse en su marido algún día, pero desafortunadamente, las cosas cambiaron con la llegada del rey Salomón, quien cruzó los desiertos solo para cortejarla. Jean advirtió a Sheva contra él y ella prometió que ningún mortal podría conquistarla jamás, pero finalmente cedió a sus encantos e incluso se quitó el vello de las piernas con cera para pasar la noche con él después de la boda. Sin embargo, Salomón pudo sentir la conexión de Sheva con Jean y usando sus habilidades mágicas, lo aprisionó dentro de una botella de latón y se la arrojó a un pájaro que la dejó caer en medio del mar rojo. Los genios no duermen, por lo que durante los primeros 100 años se enfureció contra su destino y oró por la libertad de todos los dioses bajo el sol. Al final, se engañó a sí mismo y rezó para permanecer en la botella, con la esperanza de que si fingía no anhelar nada, le libraría del dolor. Desafortunadamente para los genios, no tener deseos es lo más parecido a la muerte. Ahora han vuelto al tema de lo que desea el corazón de Alitea. Ella explica que tiene éxito y tiene todo lo que necesita, incluso si no tiene hijos, padres ni hermanos. Solía estar casada con un hombre que conoció en la escuela, pero después de sufrir un aborto espontáneo, su relación se rompió y se divorciaron. Su marido se mudó con una nueva amante y hasta el día de hoy, Alitea todavía guarda algunas de sus cosas en una caja en la casa. Hace algún tiempo, su marido le había dicho a Alitea que ella era incapaz de leer los sentimientos y ella está de acuerdo. La forma en que está conectado su cerebro la hace inteligente, pero también provoca su soledad. Por eso le gustan las historias, puede encontrar sentimientos a través de ellas. Aún así, Alitea no quiere recuperar a su marido, sintió libertad cuando se divorció, pero como narradora, ha escuchado demasiadas historias sobre los deseos de los genios que siempre tienen un truco o cuentos de advertencia que no terminan felizmente. Jin jura que es honorable, pero Alitea no escucha y se pregunta si no puede pedir ningún deseo. Esto hace que Jin se hinche de dolor, lo que confirma que se deben pedir deseos para evitar malas consecuencias y, para demostrarlo aún más, Jin le cuenta a Alitea la historia de su segundo encarcelamiento. Los pescadores encontraron la botella junto a una red con pescados, pero como estaba cubierta por una capa dura, pensaron que era una piedra y la tiraron. La roca cambió de manos muchas veces hasta que acabó formando parte de un muro donde Gulten la encontró mientras intentaba trepar para espiar al príncipe Mustafa. Gulten vivía como esclava en el patio del Palacio de las Concubinas y se desmayó cuando abrió la botella para encontrar a Jin. Cuando despertó, supo rápidamente qué desear. Quería ser una de las concubinas de Mustafa. Jin le concedió el deseo y Gulten pudo disfrutar de su nueva vida después de esconder la botella debajo de una pesada baldosa en un baño secreto. Mientras esperaba que llegaran los otros dos deseos, Jin deambuló por el lugar y aprendió sobre los humanos. Fue así como su atención recayó en Hurrem, quien era la esclava favorita del sultán, como maestra de manipulación, Hurrem buscó proteger el trono a favor de sus propios hijos en lugar de Mustafa, por lo que mantuvo muchos ojos espiando al príncipe. A Jin le preocupaba que Gulten pudiera quedar atrapada en algún plan político horrible y trató de advertirle. Pero ella no escuchó y deseaba quedar embarazada del bebé de Mustafa. Mientras tanto, los guerreros del sultán estaban preocupados de que su líder se volviera demasiado blando para su posición y estaban considerando socavarlo. Hurrem se enteró de esto y le dijo al sultán que Mustafa era quien dirigía a los soldados para tomar el trono de su padre, dejando al sultán con una decisión muy difícil que tomar. Durante todo esto, Gulten nunca trató de pasar desapercibida. De hecho, hizo desfilar su vientre hinchado por el palacio, segura de que llevaría en brazos al próximo príncipe. El sultán se enteró de esto y finalmente tomó su decisión. Llamó a Mustafa a su tienda y lo mató sin siquiera preguntarle sobre sus lealtades. Tan pronto como se enteró de esto, Jean fue a ver a Gulten para advertirle que vendrían por ella a continuación y le pidió el tercer deseo, pero ella no le creyó y huyó directamente a las manos de los asesinos. Jean intentó ayudarla, pero uno de los asesinos era seguidor del diablo Iblis y tenía el poder de bloquearlo. Gulten fue arrojada al mar y mientras Jean saltó para rescatarla, ya era demasiado tarde. Ahora, debido a un tercer deseo no cumplido, Jean estaba atado a este mundo, incapaz de ir al reino de los Jean hasta que pudiera encontrar otro maestro. Alitea encuentra esta historia muy irónica porque es exactamente el tipo de cuento con moraleja del que ha estado hablando, donde te enseñan que desear tiene malas consecuencias. Jean señala una vez más que no pedir deseos equivale a condenarlo y continúa su historia para respaldar su razonamiento. Después de la muerte de Gulten, Jean vagó como una fuerza invisible mientras su botella permanecía escondida debajo de las baldosas. Durante 100 años intentó en vano llamar la atención de la gente, hasta que un día los príncipes Murad e Ibrahim pudieron sentir su presencia y encontraron el baño secreto. Estuvieron a punto de levantar las baldosas del suelo, pero fueron interrumpidos por su madre Kousem, la viuda del sultán. Murad tenía pelo largo en las piernas, lo que indicaba que era descendiente de Sheba, por lo que Jean intentó seguirlo para llamar su atención nuevamente. Desafortunadamente, Murad tuvo que hacerse cargo del trono a los 14 años y su vida se volvió toda política. Mientras un Murad mayor lideraba ejércitos en el campo de batalla, Kousem encerró a Ibrahim adulto en una habitación con un grupo de mujeres con la esperanza de tener un heredero varón y proteger el lugar de la familia en el trono. A Ibrahim le encantaba la idea de pasar cada día con mujeres y elegía bellezas voluptuosas e inmensas creyendo que cuanta más carne, mayor era el placer. Cuando Murad regresó al palacio después de la guerra, su alma estaba podrida por la sangre y el trauma. Preocupado por una posible competencia, pensó en asesinar a Ibrahim, pero Kousem lo detuvo justo a tiempo señalando que Ibrahim es demasiado vago para planear un motín. Aún así, Kousem no podía arriesgarse a perder a su creador de bebés, por lo que mantuvo a Murad borracho en todo momento y contrató narradores para distraerlo. Murad los odiaba y los mataba si no escapaban lo suficientemente rápido. Pero un día, un anciano finalmente logró encantarlo con sus cuentos y se convirtió en el único amigo de Murad. Cuando el anciano murió, Murad se emborrachó muchísimo y en ese estado mental de debilidad, Jin finalmente consiguió su atención. Si bien Murad pudo encontrar nuevamente el baño secreto abandonado, desafortunadamente, estaba demasiado débil para siquiera abrir la puerta y luego, Murad bebió hasta que no se despertó nunca más. Nadie más podía sentir a Jin en ese momento y Alitea comprende muy bien cómo se siente esa soledad porque ella también la ha sentido. Volviendo a la historia, Ibrahim tuvo que ser arrastrado fuera de su habitación para sentarse en el trono y nombró a su concubina favorita, Sugar Lump, gobernadora de Damasco. Gracias a este poder, Sugar Lump era libre de deambular y finalmente encontró el baño secreto. Su tamaño rompió el azulejo cuando accidentalmente cayó sobre él, lo que le permitió encontrar la botella. Sugar Lump no confiaba en Jin cuando apareció frente a ella, ya que seguía pidiendo un deseo y olía mal. Pensando que podría ser un embaucador, Sugar Lump deseó que Jin estuviera de vuelta en su botella en el fondo del bósforo. A los ojos de Alitea, esta historia demuestra una vez más que desear es una mala idea. Ella piensa que podría darle Jin a otra persona más abierta a la idea, pero Jin se niega a volver a la botella. A continuación, Alitea pide tres deseos rápidos, pero son tontos, como desear un sorbo de su té. Por lo tanto, no funcionan, ya que los deseos deben ser un deseo del corazón. Se produce una discusión en la que Jin llama cobarde a Alitea, y a cambio, Alitea comienza a preguntarse si debería desear no haberse conocido nunca. Esto hace que Jin grite, rogándole que se detenga cuando su botella se rompe, y una fuerza repentina hace que los componentes electrónicos no funcionen correctamente durante unos segundos. Alitea adivina que esto ha sucedido antes, y Jin procede a contar la tercera y última historia. Zephir era una niña expósito, casada a los 12 años con un rico comerciante mucho mayor que ella. Este comerciante tenía dos esposas mayores a las que no les agradaba Zephir, y sentía que todos en la casa, incluidos los sirvientes, siempre se burlaban de ella. La botella le llegó como regalo de su marido, quien la vio caer de un pescado que la cocinera estaba abriendo. Después de que ella terminó de satisfacerlo como agradecimiento, Zephir logró abrir la botella. Jin rápidamente notó lo brillante que era y compartió su historia con ella, incitándola a compartir a cambio todas las cosas que había construido en su tiempo libre. Desafortunadamente, nadie la tomó en serio por ser mujer, y ese juicio la hizo sentir como una bruja con poderes sin usar. Su primer deseo fue pedir la mayor cantidad de conocimientos posible, y Jin se alegró de concedérselo ofreciéndole a Zephir montones y montones de libros. Para ocultar estos libros a su marido, los metieron dentro de botellas mágicas. Jin pasaba todo su tiempo con ella, enseñándole todo tipo de ciencias e idiomas, y finalmente se enamoraron. Cuanto más florecía, menos tímida se volvía Zephir y comenzó a deleitarse con su marido. Desafortunadamente, sus antojos por ella eran una obsesión, por lo que cuando Zephir tenía que entregarse a su marido, Jin salía de la habitación y vagaba por los cielos para recopilar nuevas historias que le contaría a Zephir cuando regresara. Su segundo deseo llegó cuando no pudo resolver una antigua pregunta matemática, por lo que pidió percibir el mundo como lo hacen los Jin's. Esto le permitió ver todas las soluciones que necesitaba y también la dejó embarazada del bebé de Jin. Estaba increíblemente feliz con ella y ya no quería irse al reino de los genios, por lo que impidió que Zephir pidiera el tercer deseo. Esto enfureció a Zephir, quien pensó que Jin la estaba atrapando como lo hizo su marido. Cada vez que comenzaba una nueva discusión, Jin se metía dentro de una botella para calmarla. Pero la última vez, Zephir no pudo soportarlo más y deseó poder olvidar que lo había conocido. La magia le permitió olvidarlo todo en un instante y Jin una vez más quedó atrapado dentro de una botella. Después de escuchar esta última historia, Alitea finalmente sabe qué pedir. Cree que está aquí para amar a Jin y desea que él también la ame. De esa manera sus soledades podrán ser juntas. Jin acepta y pasan una hermosa noche juntos. Al día siguiente, Alitea tiene que regresar a su casa en Londres y le ofrece a Jin una botella nueva para que pueda viajar con ella. En el aeropuerto intenta guardar la botella en el bolsillo, pero el escáner la detecta y seguridad la obliga a ponerla en la bandeja. Alitea casi sufre una crisis nerviosa pensando que el escáner o la cinta transportadora romperían el vidrio, pero afortunadamente la botella sobrevive a la inspección. Una vez que llegan, Jin tiene que acostumbrarse a la gran ciudad porque todos los ruidos constantes y las ondas eléctricas en el aire abruman sus sentidos. Los dos comienzan una vida pacífica y contenta juntos. Y cada vez que Alitea tiene que trabajar, Jin aprovecha la oportunidad para escabullirse para observar los últimos inventos de la humanidad, como técnicas quirúrgicas avanzadas y el colisionador. Una tarde, Alitea llega a casa del trabajo y encuentra a Jin durmiendo en el sótano, algo que se supone que no debe hacer. Su cuerpo poco a poco se va convirtiendo en cenizas por el efecto que la ciudad está teniendo en él, por lo que Alitea utiliza su segundo deseo para hacerlo hablar de nuevo. Luego, los dos tienen una conversación importante en la que Alitea se da cuenta de que no debería haber forzado el amor entre ellos, por lo que decide finalmente liberar a Jin. La botella se rompe y Jin regresa a su reino original después de que Alitea se queda dormida. A la mañana siguiente pone las pocas cosas que Jin pudo usar dentro de una caja y la guarda junto a la de su marido. Tres años después, Alitea ha terminado de escribir e ilustrar un libro con todas las historias de Jin. De repente, se sorprende al ver a Jin aparecer frente a ella. Ahora que ha vuelto a estar sano, podrá visitarla de vez en cuando, ayudándola a ahuyentar su soledad de una forma más natural. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.